hola adivinen que vamos a grabar hoy vamos a grabar un vídeo de cómo es o cómo sería jugar fútbol en estas condiciones hoy estamos en la última tormenta de nieve de este año aparentemente yo ya había grabado unos vídeos diciendo que el invierno se había acabado pero nos cayeron unos 30 30 40 centímetros de nieve y siempre había tenido la curiosidad de saber cómo sería atravesar una cancha de fútbol de lado a lado aquí estoy al lado de una de las porterías o arcos y me conseguí esta belleza traje los implementos y vamos a atravesar la cancha corriendo hasta el otro lado marcar un gol y volver déjenme pongo el atuendo y ya les muestro listo aquí estamos listos a correr hasta el otro lado con más o menos 30 entre 30 y 40 centímetros de nieve y a marcar un gol allá vamos a utilizar los zapatos correspondientes y a tantear cómo es el terreno vámonos me dejé este que es más caliente pero sin embargo el frío es tremendo vamos a una dos y tres vamos a utilizar los zapatos equivale como a jugar en la arena, pero se te hunden los pies, es una experiencia única y vale la pena ensayar, por qué no, una sensación diferente, otra más pues del tío Yayo, 30 centímetros de nieve, la nieve cubre el balón, chao 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 chao